antes de comenzar el vídeo les agradecería mucho que me siguieran en mis páginas síganme compartan y ayuden a crecer al dibujante este pobre por favor y gracias y denle like y suscriban muy buenas a todos soy Israel y hoy vamos a traer un nuevo vídeo la verdad porque estoy bastante aburrido y quería grabar esto hace bastante tiempo le pedí a unos amigos que abajo dejaré sus instagram para que lo sigan porque yo me lloro bastante que me pasen algunas imágenes pero de comentarios de páginas no por graciosas que sí lo vi por otro canal mayormente otra no puedo nombrarlo porque no quiero y no sé por qué en verdad pero lo vio me pareció chistoso lo quería hacer yo porque mis reacciones son muy estúpidas y porque no sé hablar y la mayoría del tiempo y digo puras tonterías cuando grabo esto así que bueno comencemos comenzamos con el primero a morirlo quien quebra en la distinta que es la vida para distintas personas este flaco se garcha dos bombonas a la vez y yo con 33 años no debían oír mi primer beso de wilson por los dos también porque estamos iguales creo pero por qué es tan explícito qué estúpido aquí les canto pone apuesto que se coló de colorado yo creo que le haría silicon por todo el juguete sexual que tiene esa piba no obviamente huelen a mierda por ahí creo que no sé qué se refiere es muy estúpido la verdad esto o sea no entiendo por qué la gente es tan sincera o muy explícita en estas páginas o sea o sea entiendo que son páginas para mayores pero o sea hay cada gente la verdad hay cada gente hora de promociones eso está tan bueno como nuestras deliciosas hamburguesas burro que el oficial estas páginas a veces me enracia o leo o sea porque tiene dos millones de vistas quiero el name pasen el name puto sergio me agarra esta leche ajá se parece a pedro picapiedra que hijo de puta boludo y cada gente te lo juro hay cada gente acá el camilo pone hace mucho tiempo descargué esta aplicación que verá automáticamente todas las llamadas que recibo en mi teléfono mi nombre falleció hace poco más de un mes en el agente muerto y toda la noche buscó el audio de una llamada que tuvimos en la ocasión repite en voz alta los diálogos que tuve con ella este es muy sad este demasiado sad yo esperaba algo gracias o lo siento no me doy a reír porque éste es muy sad corazón lo siento efe acá de los típicos no sé por qué tiempo los tipos como vetarios random de una página y no sé por qué pone tiene cabello muy soledad a mí siempre me dicen que mi cabello es feo y le responden encima es cuestión de usar crema hidratante así y asunto resuelto y la carita así toda fachera una que si lo tienes muy seco puedes comprar falta espalta totalmente y lo pones en el coche y le mueves luego lo lavas con agua activa y con el tiempo verá buenos resultados eso lo voy a usar por si acaso porque yo también tengo el pelo seco de la verdad pero que la forma o clifford no sé cómo pingo se dice vitor philly tu cabello se ve muy bien las chicas siempre complicaban cosas tu cabello se ve muy bien es raro ver a hombres opinar de cabellos al menos de que se te junte con esos papi champú que parece más gay que hombres y el nombre pervertido no sé por los nombres que se pone alguno puede echar no 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 paso no no paso para la paso para lo juro yo te juro en cero te lo juro por mi vida que no entiendes en los comentarios y una mina una vez mi mamá me encontró más turbana tristemente no cogimos boludo y si hace una mina esto esto creo que era el revés errores en la matrix 8 hola pornero sé que estás a punto de sacudirte la nutria pero piensa algo más vertido que puede hacer por ejemplo como jugar league of the legend es un modo donde podrás sumergirte con cuatro tarajos que pueden trollear farmear y desear no haber nacido pero eso no es todo hay múltiples roles en el juego puedes elegir qué es kill asesino tanque mago soporte o minio digo tirador que esperas igual no tiene vida mírate para gente de ese no te da vergüenza juegas league of the legend comentarios que me salvan la vida por suerte yo no tengo computadora para jugarlo así que me salvé porque no quiero hacer un gordo otaku bueno ya ha sido otaku pero no gordo y eso alabado sea cristo lato pues esos eran todos los comentarios que encontré o que me parecieron digamos graciosos porque había alguno había uno cada había cada uno boludo que la verdad no merece ni reaccionarlo porque me parecen tan patéticos bueno denle like suscribanse no sé soy malísimo hablando y editando así que perdónenme y bueno bye